Este desarrollo integrador de la escuela que aúna por un lado la capacidad técnica de ser un buen profesional y por otro la dimensión humana profunda y sensible de los valores nobles del corazón se basa fundamentalmente en ir abriendo poco a poco este órgano que no es sólo el centro de los sentimientos sino que va mucho más allá. Sabemos que el corazón siente, sabe, responde, toma decisiones y en consecuencia abrir el corazón significa incorporar una neurología evolutiva que habla de flujo, de coherencia, de lucidez y de compasión. En realidad el corazón no se abre de una manera técnica se abre con una vía de atención y presencia, con darse cuenta, con sostener un deliberado enfoque en el momento presente y con un trabajo muy hondo, muy sutil y muy interno que poco o nada tiene que ver ni con técnicas ni con ideologías. Es una apertura y un proceso de maduración que se produce en el ser humano y que de alguna manera puede decirse que va bajando de una mente, pues en ocasiones muy forzada y con mucha información a la sencillez y la sabiduría del corazón humano que acaba siendo un centro motor que da rumbo a la existencia.